Noa también volvió. Ya no le temo más. Tienes la misma sangre. La familia no es algo que se elija. Renunciar a la sangre es liberarse. En definitiva, uno de los personajes que más nos ha causado duda en esta serie y es inevitable no pensar en ella y tener como 300 preguntas sin respuesta. Además, dentro de la misma serie, este personaje es un completo misterio. Pero algo sí nos queda claro, de todas las mujeres de mediana edad, ella era la más atractiva y elegante, y es por eso que el día de hoy nos daremos a la tarea de recopilar toda la información posible sobre este personaje y darle lógica a su historia. ¿Te interesa? Entonces ponte cómodo y no te despegues de tu pantalla. Así que hola, yo soy Carlos y hablaremos sobre Agnes Nielsen de la serie DART. En el video anterior de esta serie, hablé sobre la historia original de Jonas Kandar, El Protagonista. Me gustó mucho hacer ese video, así que si no lo has visto, te voy a dejar el link por aquí arriba para que lo veas cuando termines este video. Y sí, son 50 minutos, pero 50 minutos, lo cual revivirás toda esta historia en un solo video. Y si no te gusta, te devolvemos tu dinero. Puta, qué ofertón. Ah, y otra cosa, suscríbete y activa la campanita para que siempre estés actualizado cada vez que publique un nuevo video. Si no, YouTube te mostrará unos sí y otros no. Y eso no es lo que tú quieres, ni yo tampoco. Así que vamos, suscríbete. Dale, no te veo. Es un perro desagradecido. También es mi deber informarte que lo que estás a punto de ver tiene un gran contenido de spoiler, así que sin más dilación, vamos a la acción. Agnes Nielsen, la mujer más misteriosa de toda esta serie. Y en este punto sabemos que se trata de la hija de Bartos Tiedemann y Silja Tiedemann. Y ya con eso se viene la primera pregunta. Porque si sus padres son Tiedemann, ella es Nielsen. Pero antes de responder esta pregunta, veamos cuál fue el rol de esta mujer en esta trama. Agnes fue la madre de Tronte Nielsen, una viejera en el tiempo, miembro de Sismundus y hermana de Noah. Pero en secreto fue seguidora de Claudia Tiedemann, a la cual le tenía un gran respeto y admiración, pues ésta aprobaba su relación con su madre Doris Tiedemann. Pero la verdadera historia de Agnes comienza realmente en el año 1910, que fue el año en que nació. Pero su nacimiento provocó la muerte de su madre, y es por eso que nunca pudo conocerla durante su niñez. Pero su madre Silja sí conocía la importancia que tenía su hija en toda esta trama, y es por eso que antes de morir, se aseguró que su hija tuviera el nombre correcto, Agnes. Sin embargo, en ningún momento de la historia se aclara que Agnes tuviera el apellido de su padre, Tiedemann. Pero podríamos asumir que en su niñez y adolescencia sí fue conocida como Agnes Tiedemann, por ser la hija de Bartos. Esto podría traer confusión, pues sabemos que el nombre real de su hermano, el cual tenía el apodo de Noah, era Hanno Tauber. Dado que así se presentó en la década de 1950, mientras se desempeñaba como pastor en Millen, por lo cual podríamos pensar que Agnes también era de apellido Tauber. Pero si utilizamos mejor el apellido Tauber, no damos cuenta que éste significa persona sorda, por lo cual esto está más relacionado con Noah y su esposa Elizabeth, la cual era sordomuda. Así que podríamos asumir que se presentó bajo ese apellido para recordar la promesa que le hizo a su esposa, y al mismo tiempo no levantar suspechas, dado que en ese tiempo ya existía la familia de Claudia con ese apellido. Así que por lo menos dentro de mi lógica, tanto Agnes como su hermano sí tenían el apellido Tiedemann, solo que de adultos se presentaron con otro apellido, cada uno por sus propias circunstancias personales, así que continuemos con la historia de Agnes. Ya teniendo aproximadamente 11 años, en 1921 tanto ella como su hermano trabajaban para Erna, la posadera, que era prácticamente su madre sustituta, y es en esa posada donde el 22 de junio Agnes conoce a Jonas Gandalf, pues Erna lo acoge y lo cuida hasta que éste se recupere de sus heridas, lo que Agnes no sabía es que este joven sería su tataranieto. Y aunque no se sabe nada de la adolescencia de Agnes, esta serie nos da pistas claras, pues tanto su padre como su hermano pertenecía en la sociedad secreta Cismundus, la cual era liderada por Adán, y se podría decir que ella también siguió los mismos pasos de su hermano, siendo reclutada por Adán. Agnes era muy importante para la trama, pues su descendencia era clave para que el apellido Nilsen se estableciera en el pueblo de Minden en la década de 1950, y es posible que Adán siguiera muy de cerca sus pasos, y por medio de ella pudiera notar la conexión que existe entre su mundo y el mundo de Eva. Dado que Agnes en algún momento de su historia, y siendo parte por muchos años de Cismundus, tuvo que haber dejado el pueblo de Binden, y conocido un hombre de apellido Nilsen, que ya a esta altura todos sabemos que se trata del desconocido, el hijo de Marta del mundo de Eva, y Jonas original del mundo de Adán. Quizás este hombre si se presentó ante ella con un nombre, pues Agnes se casa con él y toma el apellido Nilsen como su apellido de Cazal. Más tarde ella viviendo con él queda embarazada, teniendo su único hijo en 1941, al cual este hombre le puso por nombre Tronte, pero después de tener a su hijo, este hombre la abandona, pues por lo que sabemos de la infancia de Tronte nunca conoció a su padre, y Agnes le decía a su hijo que su padre era una mala persona. Agnes no crió a su hijo ella sola, sino que lo dejó por un tiempo en un hogar donde el niño sufría maltrato físico, puede ser que en ese tiempo estuviera buscando a su esposo, o también puede ser que ayudara a Adán a encontrar la relación que existe entre su esposo y el origen del caos de este mundo. Pero algo si nos queda claro, y es que Agnes era fiel seguidora de Adán y sabía que su hijo sería importante para que su propósito se cumpliera, y es por eso que se lleva a Tronte del hogar que lo estaba cuidando, para que este cumpliera con su destino. Así que en el año 1953 Agnes regresa con su hijo Tronte al pueblo de Binden, y poco después de llegar se encuentra con Uri Nielsen, su nieto, quien había viajado desde el año 2019, pero ella sin saberlo le pregunta indicaciones para poder llegar a la casa Tiedemann, pues había hecho arreglos para quitarles una habitación. Al llegar a la casa le dice a los Tiedemann que su esposo ha muerto, y que su abuela siempre había hablado con cariño del pueblo. Es importante recordar que Tronte le dice a Claudia que Agnes tenía un hermano, pero ella lo odiaba a pesar de no tener otra familia. Puede ser que siempre le guardara rencor por ser Hano el responsable directo de la muerte de su padre Bartos, pues ella apenas era una niña cuando pasó esto, y por culpa de su hermano, quedó huérfana. Pero a pesar de este suceso, Agnes sabía que la muerte de su padre era algo inevitable para el propósito de Adán, así que pese a sus reservas comprendía que era algo que tenía que hacer, por lo cual mientras pertenecía a Sismundus se puede decir que toleraba la presencia de su hermano, y esto se puede confirmar con la foto de Sismundus tomada el 8 de enero de 2021. Foto que representa los viajes de Agnes desde el año 1953 al año 1921, para seguir sirviendo bajo la ideología de Adán. Así que podríamos decir que Agnes durante todo el año 1953 y principios del año 1954, criaría su hijo Tronte en la casa de los Tiedemann, sin embargo pronto ocurriría algo que cambiaría su mentalidad. Estando en casa de los Tiedemann, Agnes comenzó a sentirse atraída por la esposa de Egon, Doris, la cual motivada por la poca atención de su esposo le corresponde, comenzando así una aventura en secreto, aventura que pasa desapercibida en esa época, por tratarse de dos mujeres. También podríamos asumir que durante ese mismo año de principios a mediados de 1954 que Agnes conoce a Claudia Tiedemann en su versión más vieja, y es posible que ésta se acercara a Agnes mostrándose como una viejera en el tiempo, y al ser la hija de Doris, su opinión sobre su relación con su madre fuera la clave para que Claudia pudiera acercarse a ella, pues por lo que sabemos Claudia aprobaba esta relación. Lo más probable es que Claudia durante ese tiempo le mostrara a Agnes su verdad sobre Adán, su verdadero propósito y los actos que cometió su hermano Noah bajo las directrices de este, cosa que seguro fue el detonante que ella abandonara públicamente la organización Cismundus, convirtiéndose en una seguidora de Claudia, y una traidora para su hermano, y esto lo podemos deducir por la conversación que ella tiene en ese tiempo con Claudia, diciéndole que solía temerla a su hermano, pero ya no. Y así llegamos el 23 de junio de 1954, donde la versión joven de Claudia pilla a Agnes y Doris en un momento íntimo, luego de este suceso ella se consigue con la Claudia mayor en el búnker, y Claudia le dice a Agnes que debe entregarla a Noah, dándole un artículo de periódico, que describe cómo y cuándo muere esta anciana, así que se despide de ella emotivamente y procede a cumplir sus instrucciones, así que se consigue con su hermano en una iglesia cercana, este está muy molesto de verla, diciéndole que ella ya escogió su bando, pero ella lo convence diciéndole que sabe dónde están las últimas páginas que él está buscando, le dice que las tiene Claudia, y le da recorte de periódico, para que este sepa dónde debe encontrarla, pero en el año 1953, y a cambio de esto él debe ayudarla a volver a Cismundus. Ella vuelve a la sede de Cismundus en el año 1921, abandonando a su hijo Tronte en 1954, es posible que lo hiciera por directrices específicas de Adán, pues tenía que dejarlo allí para que cumpliera con su destino. También Adán sabía que Noah lo traicionaría una vez descubriera el contenido de las páginas, así que le encarga la tarea a Agnes de terminar con la vida de su hermano, pues ya había cumplido con su propósito. Ella seguramente aceptó debido al rencor que le tenía por todos los actos crueles que él cometió, comenzando con la muerte del padre de ambos. Luego de eso, ella viaja junto a los demás miembros de Cismundus al futuro post apocalíptico, donde conoce a su madre Silja Tiedemann cuando ésta era joven. Es posible que el encuentro con su madre y ver ese futuro post apocalíptico hiciera que volviera a creer en Adán y en Cismundus, pues aquí se nos revela que es el mismo Adán el que le entregó el recorte de periódico, recorte que anunciaba la muerte de Claudia Tiedemann, y Agnes debía viajar al pasado para entregarle ese mismo recorte a Claudia, recorte que Claudia le entregaría a la Agnes de 1954. Y de esta manera termina la historia de Agnes, pero por las últimas palabras de Claudia a la Agnes en el Bunker en 1954, podríamos decir que después de esta última misión, Agnes tuvo que haberse encontrado con Doris Tiedemann, pues Doris después de abandonar a Egon jamás vuelve a perecer tampoco en la vida de su hija Claudia. Y bueno, creo que con este video hemos podido darle lógica a toda la vida de Agnes Nielsen con la información que la serie nos da sobre esta mujer, pero como yo sé que a ti te gustan los personajes de DART te voy a dejar un video por aquí y el otro por acá para que sigas viendo más de mi contenido, así que por mi parte nos vemos en el próximo video, chao.